¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es lo que ha hecho el negocio. Ha llegado una propuesta de inversión Parece que nos han propuesto una inversión Creo que es un team, ¿lo hechazo? Materia de construcción No No tiene nada interesante Prefiero invertir en Mejorar mis acciones No tengo que ir Tengo un trabajo que haré Expecate it No, 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 no. Pero yo no, no, no. Tú estás bien. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! Aquí es como la de la negócios. Estos son resultados increíbles. ¡Bien! ¡Lo hicieron genial ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo entiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ele! ¡Y ella! ¡Pues a ver! ¡Tenemos un trabajo que hacer! ¡Tenemos un trabajo! Veamos si se mejora ¡Suscríbete al canal! ¡Exemplares tan motivados! ¡Ay, verga! ¡Hazmemos, ¿eh? ¡Ah! ¡Dame, te! ¡Lucky! ¡Me he ganado hace un millón! ¡Ah! ¡Ahora es como sale el negocio! Pero si me sigo escuchando, ¿no? Creo que voy a bajar Para que otra persona se aconseja con su demanda Para echar esta oportunidad para ver si hay tantos trabajadores No se puede invitar a un ponente de nombre para el desarrollo Se espera que los trabajadores no tengan una mejoría después de este evento Oh, que se tiene mucha tenacidad Sí, al fin La reunión de los partidos está en breve Ahora Primero Aperte El control se siente Y nos ha llegado a la vez Si no, nos vamos a hacer un poco más Si no, nos queda un poco más Pero no podemos tener una buena forma No podemos tener un poco más Hum... El control se siente Que se siente Que se siente Que se siente Que se siente ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vale, pues tengo que armarse hasta los dientes. Si no salimos de los de estas, nos llegaremos a los 50 mejores. A esforzaros al máximo. Ok. Primero... Tengo que checar el ascenso de... este wey. ¡Puta madre! Ok, vamos a ver. Millón de yenes. ¡Ah, la gallina es un empleado! Ese... Es que necesito un préstamo para subir de este, wey. El banco es del 5%, el préstamo es del 30%. Es el banco, ¿no? Un millón de yenes. Tengo... 91 millones. Que realmente nada de esto me sirve para nada. ¿Por qué no puedo subir a este? Uf, no puedo subir el... Nunca, no puedo subir el... No puedo... Sí... No puedo ir a pasar... Pero, acá estoy convencado. Sí, no puedo, sólo puedo subir. Es que estoy pendejo. ¿Este... Tiene más trabajo que yo? El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. Lo bueno es que este... ...se tenga fácil. No lo sé. No lo sé. No lo sé. El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. Quiero mi pasaje. El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. El dolor se deshacó. La gallina. Ahora este es de tipo verde Entonces tengo que atacarlo con Cosas rojas El que tengo rojo es muy caro Tengo, a ver, es uno de cada uno Entonces, en vez de no poru, vamos a meter a Todos los rojos que tengo son caros Y nos encargamos directamente de él Vamos a atacar Empecemos la junta Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Oh, ok, no me engancha ¡Para que me aguje mi pueblo! ¡Para que me aguje mi pueblo! ¡Que me aguje de ahí! ¡Espender Elf! ¡Para que me aguje mi pueblo! ¡Espender el fuego! ¡Espender el fuego! ¡Espender el fuego! Así que, rojo. Por favor, levanta tu mano si tienes... Rojo. ¡Dale! ¡Bien! Por favor, levanta tu mano si tienes... ...donde tú tienes una pregunta. Por favor, levanta tu mano si tienes una pregunta. ¡No, no! 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 Ahora vamos a pedir la disculpa nivel 2. ¿Tienes preguntas? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Bien, ahora el último! ¿Tiene tu sueño más? ¿Los tienen más poder? ¿Los jueces con tu confianza? Jajaja... ...es un honor. Recuerda la culpa nivel 1. Lo siento... ¡Listo! ¡Bien! Es como que, o sea, es que por ejemplo, dependiendo de argumentos, tienes que darle un en contra y tienes que hacerlo según las opciones. En este juego, tú tienes que administrar los recursos de la empresa para llegar a lo máximo y tratar de subir tu empresa a lo mejor nivel. Ir vendiendo propiedades, ir comprando propiedades, etc. ¿Si llego a 50? ¡Puto amo! Solo tengo que ver cómo llegar a las mejores 25 después. Pero vamos a dejarlo por ahí, vamos a ir con la historia del juego. Porque realmente en este juego te puedes perder horas. Lo conseguimos, señor Castro. ¡Puto amo! ¡Los 50 primeros están a nuestro alcance! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Sí! ¡Se siente Nakao no Watari! ¡Parece que no has podido detenernos! ¡Mierda! ¿Cómo voy poniendo de cara que esto ocurriera? Ah, ¿por qué así intentamos sabotearnos? Los rivales son machacamos. Eso siempre es un día de nuestra norma. ¿Qué? Este es tu cojoma. No parece combina lo de lo que la gente está a la mano y se ayuda entre sí. Si ves una posible amenaza, lo aplastas como un bicho. Así son las cosas. ¿Qué cojones? ¡Menuda gilipollez! ¿Por qué no os ocupéis de vuestros asuntos si jugáis limpio? Eh, sé que voy a ir con la competencia y no tendrás que competir. Habré perdido ese salso, pero próxima vez no tendré esta suerte. Volveré de vez en cuando. Masos malo estar preparados. En este negocio nadie se anda con chiquitas, eh. ¡Sí! ¡Pero tú puedes andar conmigo! ¿Eh? Sí, había el humor, pero no me imaginaba algo así. El problema es que aparezcan más tipos como Naka no votar y a partir de ahora habrá que tener ojo a visor. Sí, buen plan. Lo bonito es que ahora creo que puedo comprar otra empresa más. Y voy a tener que contratar más empleados, claro, obviamente. Pero, pues ya voy a poder equilibrar un poquito mejor esa parte. Vamos a continuar con la historia del juego. Parece que Naka no votaría fracasado. Sí. Justo como lo predije. Deja que te pregunte algo, Seiki. Si lo dejo en tus manos. ¿Qué progresa hay que acabes con ellos? Jejeje. 99.99, por supuesto. Dale. Confío este asunto, entonces. Destruyelos. Este mercado es mío. Si alguien supone una amenaza, lo aplasto. Es nuestra política de empresa. Jejeje. ¿Déjame el mami? Tiene ganas de hablar así. Jejeje. Parece que ese talento en Kazuma es bastante capaz. Mi ex desafío de... No será tan estúpido como parece. Bueno, pero con trato sería muy aburrido. Ha pasado mucho tiempo en saludar y no podemos salir a su lugar. Eso es cierto. Jejeje. Parece que encontraron un juguete nuevo, Pube. Jejeje. Jejeje. Ja ja ja! Va a prender el clima chicos, ahi Porque me estoy quemando Pinche calor de mierda que hace Me estoy asodo Lo conseguimos, estamos entre los 50 primeros del ranking de acciones Vamos a cumplir la promesa que le hicimos a Nick Si, eso quiere decir que ya somos una empresa hecha y derecha Así es Al menos que hemos pasado a la primera división Claro, cuando quieras Tan impresionante como siempre novio mio Esto hay que celebrarlo Orgía Que? Me parece bien, voy a llamar a Nick a la orgía Claro, adelante, mientras pasamos en la orgía mejor Traigan el pollo Te has colocado en los 50 primero Pero estas entre los mejores, sale como esperaba de ti Y dijiste algo de una orgía No, no quiero Es todo gracias a ti Esa orgía va a estar muy buena gracias a ti Vale, vamos con las nuevas condiciones Acéptalas y invertiré más dinero igual que antes Vale, cuenta a cuenta Esta vez no habrá límite de tiempo, pero Hace como durante los 20 primeros Eh, de acuerdo Creo que no es para no tener límite de tiempo Seguro quieres ponérmelo tan fácil Ja, 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 ja Y no te adelantes No hay tiempo límite, pero si otra condición La condición es Que quiero que te muevas a otra sede Quiero que me metas toda tu verga ¿Quieres que nos mudemos? Si, eh, si quieres estar entre los 20 primeros Tendrás que ampliar aún más el negocio A partir de ahí tendrás muchos más empleados Tal vez el actuelo es demasiado pequeño para eso Pues me caso en mudarte Ya, pero mira, este lugar es importante para ella y su familia Toda la pesca, no puedo dar un salto así sin preguntarles primero Pero como te sientes, pero un presidente debe tomar decisiones Por el bien de la compañía Esto se volvió turbio No sé, pero aún así Usar vaselina No sé si la abuela lo aguante ¡Vas a entrar en terreno peligroso! Sí, el culo de la abuela Sí, baja la guardia, eres hombre muerto ¿Sabes cuánta gente ha entrado en ese culo? Quiero ver si eres capaz de hacer eso, no, Ichiba Metérsela a la abuela En fin, adiós Ah, metérsela a la abuela o no Joder, Nick Ay, ni pedo Me trataré de hacer una autofelación Arriba a cien millones de Nick ¡Oh, verga! ¿Qué pasa, Kasuga-san? ¿Qué pasa, Kasuga-san? Estás demasiado feliz He oído de una punta de punta, pero... Y todo esto es un chiste Mi pelo siempre ha sido así Por cierto, tengo algunas nuevas condiciones de ahí ¿Estás bien? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuáles? Top 20 en el rango de precios Debemos acabar entre los 20 primeros del rango de precios Y mover la séquete ¿Qué? ¿Por el culo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero eso significa que tenemos que tomar toda nuestra comida a algún nuevo nuevo? No, 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 nada, 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 nada No, nada, nada, nada Estoy desculpado Estoy seguro que no queréis He aceptado, pero ni se le pasó por la cabeza como sentirías vosotros Desde el día es nuestra empresa más grande de lo necesario Lo que parece es decir, Ichiban, como está ahora Obligaros a mudarnos ha sido egoísta a mi parte Perdón, tendría que haberos preguntado Limpiarme el culo con una lavativa Yo iré a hablar con Nick Nos hará falta más inversiones Ichiban se va a quedar aquí Nos encontramos a proteger los orígenes Estupido, vaselina Hace mucho que no comaba vaselina ¡Cococ! ¿Huh? La movida va a ser increíble La verdad va a ser genial ¡Defencio! Limpi nuevecito ¡Cuál limpi nuevecito es lo que eres! ¡Eso es genial! ¡Eso es la leche! ¡Quiero tu leche! Es un tacayón inmueble al que le he echado un ojo en secreto Estas rascaciones de fin cerca de la estación ¿Y si probamos por ahí? ¡Cacá! Oye, oye, un momento ¿Estás segura? ¿De verdad queréis mudaros? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Antes de que nos engañaran y nos lo quitaran todo éramos una compañía consolidada ¡Es el primer paso hacia un glorioso retorno de mi culo! ¡Nueve edificio! ¡Nuevo edificio! ¡Nuevo culo! Vale, no hay más de que hablar, vamos a ver el cerrasquehielos Sí señor, ya que estamos, ¿por qué no cambiamos tan bien su pito? ¿El nombre? Ahora hacemos mucho más que dulce Si nos damos como dos Ichiban para hacer que descuidamos nuestros negocios Sí, bien visto ¿Cuál debería ser entonces el nuevo nombre? ¿Qué os parece, Grupo Ichiban? ¿Suena bien? Me parece que tratan más de un negocio formalmente significa con andas como grupo o lo que sea Así que pito Ichiban, persona de miedo, me parece perfecto ¿Y a ti abuela? Me parece bien, amigues que me piran los logotipos horizontales ¿Y tú qué dices tortillas? ¡Coco! ¡Gracias! 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 Ya está decidido Seguido adelante y cambiamos el nombre a Grupo Ichiban ¡Estupendo! ¡Grupo Ichiban! ¡Sí! Me parece perfecto Si, me parece perfecto Me permite decirlo Ok Ya son los que he encontrado un nuevo pito Nos encargaremos de todo Usted déjenos a nosotras ¿Estás segura? ¡Estás segura! ¡Claro! No llevo tanto tiempo en la ciudad, señor Kazuga Y me gustaría pensar que conocemos de este lugar un poco mejor que tú Si no, nos vamos a tener un poquito mejor que usted Confía en los otros Encontramos el mejor lugar que te puedas imaginar Y después nos las meterás por las orejas ¿En serio? Por las orejas ¡Sí! De verdad, no se preocupe Me la voy a ver las orejas con cera Tendremos un buen inmueble que sea rentable ¡Coco! Ah, vale Mira cómo pongo mi culo ¡Coco! ¡Coco! ¿La gallina quiere que la fuye también? No me da mala espina Nunca me fui de una gallina Estoy muy pendejo Hace muchísimo calor ¡Hace muchísimo calor! Oh, que cool Bienvenidos a Grupo Ichiban ¡Wow! ¡Ah, este nuevo edificio es increíble! ¡Y mira todas las edificios de la oficina! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas de verdad! ¡Desde luego! ¡Diría que mi vida se ha alargado 10 años después de esa alargada 10 años! ¿No te parece genial, Tortilla? ¡Va acá! Sí, nos hicimos una gran noche, ¿no? Aún, este edificio... Yo me acuerdo que nos envía un poco... ¡Cógeme! ¡Venga, déjate de ocultarlo! ¿Por cuánto ha salido? ¡No, no, no! ¡Para nada que no! ¡Para nada que no! Y que lo digas, ha sido una caga, baratísimo Nada de lo que preocuparte, cariño Solo tuve que dar mis viejas nalgas y las de tortilla ¡Joder, ahora que te pusimos unos dos pendientes! Con permiso, vamos a coger... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿10... 10 millones? ¿10 millones? ¡Me cachi, nos alcanzamos! Seréis, ibas a conseguir algo rentable! Eso es lo que dijiste, ¿no? Bueno, nosotros... ¿Sabes? Yo... Estoy muy desculpado Eso fue el plan original Pero... No se pudo lavaricia Todos teníamos nuestro defecto, ¿sabes? Ya no podemos hacer nada Aparte se fue el costo del gigolo ¡¿Qué gigolo?! Bueno, acabamos de ver las acciones y dijimos que no era impresionable Pensamos que el mínimo eran unos 10 mil millones ¡El mínimo estás de coña! Y todavía tenemos que llegar a los 20 primeros Se ha puesto todo cuesta arriba Bueno, no pasa nada Vamos a hacer más de gaseos para hacer más bugancia Y a las mejores Estos son mejores Estos son los mejores Estos son los mejores Estos son los mejores ¡Vamos a hacer bien! ¡Oh, podemos hacerlo todo en ningún tiempo! ¡Eso es lo mismo! ¡Es una inversión inicial! Lo hecho, lo hecho está, ¿no? Sí, ya Sí, ya En fin Es que me gusta este edificio Supongo que iremos a lo grande, ¿eh? Vamos a petarlo Y haremos que la compañía sea tan grande que este edificio no sea suficiente ¿Ves? Esa es la verdad actitud, Kasuga-san Voy a darlo a 110% desde aquí en adelante Se la chuparé como nunca he tenido idea Me alegra oírte decir eso ¡Hacamos lo grande! ¡Las sonrisas son lo mejor! ¡Las orgías son lo mejor! ¡Grupo Ichibar! ¿Acaso se va a poder usar la geofajo gorda o bofetadas? Ahora, Erie está en el... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora Erie gana más Erieza cuando esté fuera del grupo activo Erie ya puede utilizar el trabajo de hostess ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora estoy en un nuevo edificio Estoy ok Si veo desde aquí me va a aparecer el minijuego Ok, acá hay un... Una misión secundaria cruzando la calle Y... Tengo que ir a esta casa de la chingada Así que... Aprovechemos a recorrer todo lo que podamos por aquí cerca Porque no sé hasta cuándo voy a volver a estar aquí cerquita Pero estaría chido jugar Dragon Kart Así que vamos acá Menuda mierda ¿Cómo voy a regresar mi técnica desde cero? Oye, ¿estás bien? ¿No te habrás hecho daño en la pierna? ¿No? ¿Eh? ¿Qué va? Nada de eso Es que soy velocista en el equipo Atlético Y estoy mejorado a mejorar mi tiempo ¡Ostras, qué guay! Sí, bueno... Me vi en consejo a mi traidor Y me dijo que debo trabajar en mi técnica O jamás mejoraré Pero cuando trato con regir mi pistura Postura, centrarme en respiración y todo eso Mi tiempo solo empeora Creo que debí escoger un destino ¿Me explico? ¡Claro! Oye, seguro que lo cabrás consiguiendo Sigue forzándote Pobre hombre Por mucho que quiera ayudarlo No hace nada de atletismo Tampoco tengo muy claro de qué está hablando ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aunque recuerdo que aquel emprendedor Corría como alma que llevaba el diablo Por ese kimchi Y era picante que te cagas Recuerdo haber echado de leches Es que lo he echado Ah, no es nada Y le doy un poco de kimchi mortal Puede correr tan rápido Como quiera Le doy todo el cuarto de baño Como sea, demasiado Pero como sea A lo mejor se desmaya a la mitad de la carrera Se lo doy de todas formas ¡Yo! ¡Sí! Oye, tengo una idea Prueba esto ¿Qué? ¿El kimchi? ¿Qué? Sí Lleva una guindilla que se llama ¡Garra del Diablo! Creo que esa es la ayuda de resolver tu problema Vale, ahora estoy confuso ¿Qué tiene que ver el kimchi con mi técnica? Ya lo descubrirás Ve, no sé que quieres llegar Solo es kimchi, normal y corriente Algo picante ¡Espera! ¡Quema! 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 ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¡Perfecto! ¡Ay, justo lo que estaba buscando! ¡Esa carrera ha sido increíble! ¡Qué bien! Sin encontrar lo que buscabas Sí Mientras ni me metas de confiar cada uno Sabía que mi ego se disolvía Por un momento sentí que me escapaba de la realidad Para convertirme en un dios ¿Puedo continuar así? ¿Rumpiré mi récord? ¿No habría ese raro de ojos? Sí, de ser el récord nacional ¡Me alegro que te haya servido! Sí Sí, todo muy Para mantenerse en modo dios incluido por el Kibri ¡Arigato, gozangos! Me alegro que te haya servido de nuevo ¡Gracias! ¡Ok! Es el pico Es el portador del picante A la buena suerte ¡Pico! Quiero decir que me daré todo Un saludo de la kimchi Lo comparto un poco con otros clientes de un pujón Pero espero encontrarme algo así muy a menudo Ah, sí La anciana Habrá costado ya la calle No creo que siga teniendo problemas Iré a ver por si acaso Tío, no paramos quietos ni un segundo, ¿verdad? No, en realidad Pues últimamente he estado pensando en ponerme a dieta Así que me viene bien ¿Tú? ¿A dieta? ¿A qué viene eso? Bueno, la verdad es que he tenido que hacer un agujero más al cinturón Estoy engordado cada vez, así que no me vendría mal Si es lo que quieres, pero ya puedo ayudarte Ah, ¿tienes algún régimen que pueda seguir? Sí, la primera vez que me haría dos cosas Pero supongo que no me hagas No, espérate, quiero ver qué decía No, no, espérate, no me hagas más al cinturón Así que no me vendría mal No, espérate, no me hagas más al cinturón Si es el peso y el peso que estás después Me queda adelgazar, te puedo ayudarte Oh, ¿tienes algún régimen que me puede seguir? De hecho, la primera vez que me hagas es cortar los carbohidratos Hay una cambia bastante larga, solo de eso Tienes que evitar comer cosas como onigil, pan o fideos Si eso es todo lo que va a tomar, entonces me envíenme a decir eso Ahora dices eso, pero seguramente intentas colar un trozo de pan Ahí es donde estoy yo Usando el sistema de seguridad de los comandos Necesitame mis clases a mí, que veremos si a Dachi salta a la dieta ¿Y qué pasará entonces? ¿Este dispare en una belleza? Vaya, una dieta de vida o muerte Buena suerte, Dachi Creo que me limitaré a dar buenas cosas Me van a hacer perder el tiempo a los Yami Yul ¿Tengo papel de baño? A ver, ¿tengo papel de baño? ¿Tengo papel de baño? A ver... Tengo un chingo Qué relajante es verte Mi vida Ok, vámonos para acá Taka, tienes que recapacitar Eso, piensa en cómo ¿Con quién vamos? Mira, me sale mal por Junpei, pero ¡Seréis idiotas! ¡Venga! De verdad, me estáis a vencer a Junpei ¡A la suerte! ¿No es Junpei por suerte la mierda de Junpei Por embestir el coche ese del Yakuza? Da igual Eso no cambia el hecho ¡No necesitamos razones para salvar a un colega! ¡No, pero esto es el Yakuza que estamos hablando! ¡Un mal movimiento y todos estamos muertos! ¿Entonces, qué si son Yakuza? Taka, el Stryker, no va a dejar que lo intimien Ningún gilipollas de la guay de la Yakuza No se puede hacer, mencionamos a Leas a Omis Irán echando leches No estaría tan seguro A ver Yo Eh ¿Qué quieres, viejo? Pero no tenemos tiempo para ayudarte No necesito vuestra ayuda Solo quería deciros que yo os puedo irse olvidando del plan de la Alianza Omi Seguí jugando con fuego La Alianza Omi irá por vosotros Espera ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? No pensábamos dejar caer el nombre Alianza Omi así como así Pero si esa pan de cobarde se va a quedar de barrisas cruzados En fin, acabaré con ellos yo mismo Junpei es uno de los nuestros Si no voy, ¿en qué me convertiría? Se está haciendo el duro, pero se vende que está cagado No sé yo quién para hablar Mentí con la Yakuza cuando era un Krio Y no sé por el acabo me habría mutado Era un gamberro al que no conocían Así que Yon así dio la cara por Pienso salvar a Junpei Ayudar ¿Qué cojones? ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Yo os he dicho Es mejor que no meter a nadie con el centro de la Yakuza No importa ni una mierda ni vosotros ni vuestra amistad Ah, ya A ti también te da miedo la Yakuza Pues a mí no Saca al huelguista no yo de nadie Da igual quien sea Ah, tienes mucho que aprender No eres más que un gamberro Ah Ah ¿Y qué sabrás tú? ¿Quién cojones eres, viejo? Efe llamado fue Ichiban Kazuga Ichiban Kazuga Me metí con la yacústica y casi me matan por ello Pues al regresar a quien dio la cara por mí A ver que se ganó mi respeto No soy nadie comprado con el Por favor Libra a este chido Voy a comprar a mi ¿Qué onda ahí el chido? ¿Cómo estás? Me importa una mierda tu vida Viejo Yo estaría igual No he podido evitar en mis curma Al ver lo sucedido Lo decidido que estás Si pensáis seguir adelante No harán vista gorda con vosotros Realmente si vas a los locos En un plan Pero aquí estoy yo Como un viejo Después de echarnos una mano Si fuese tú Nos da ayuda Sería bienvenida Aceptarles no te hace más débil De acuerdo La verdad es que nunca he estado En una oficina de yacústica No sabía si podía hacerlo solo No me cubras espaldas Hagamos que valga la pena Aunque estás solo por ahora ¡Qué taca! Ya lo has oído El viejo y yo iremos a rescatar a Junpei Vosotros defendete el fuerte Si por lo que sea no vuelvo Hacer que los Purple Kaiser Sigan en lo más alto No digas eso Taca Jejeje Estás tomando el pelo Claro que volveré Lejos Quiero ser más cohesivo Pero tenemos que prepararnos Antes de salir Echamos huevos de lo que pensaba Tener razón Vale Vamos a abasteciernos Y luego saltamos el castillo De acuerdo De acuerdo ¿Qué tal? ¡Mierda! Esto pinta mal ¿Qué hacemos? ¿Estáis bien? ¿Dónde está Taca? Han llamado a Junpei Mientras no estabais Junpei Sí Supongo que le llegó Solo obligado a hacerlo Sé que lo iban a matar Y que fuésemos a salvarlo Sé que lo iban a matar Y que fuésemos a salvarlo Pero por su voz Diría que no está muy bien Y también oímos de fondo Que le decía algo como No te olvides De la donación ¿Y dónde está Taca? Pero por la oye Se marchó en la moto ¿Y si está Taca es donde? ¿Y si no? Nosotros ahora Cade de Taca y a Junpei Ya sepas Pero nos acabamos de conocer Me fuése a salvarlo Me avergüenza decirlo Pero otros son los No entiendo Aún así No hay necesidad De enfrentarse a la Yakuza De acuerdo Ya se metió hasta las trancas Si quiere en el fondo de esto Muchísimas gracias Yakuza donde tira a Junpei Está a la oeste A la calle central Supongo que también verás La moto de Taca Muy bien Ahora a partir Ah Esa sigue siendo Una opción secundaria Ok Ya estando aquí Pues vamos a ver Lo del Dragon Kart Vamos a echar casera Vamos a plantar aquí Tomate Dije tomate 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 Y chile Ok Pues vayamos al Dragon Kart Mira el color que tiene dorado como un tesoro pirata Creo que alguien tiene que superar Ojalá pudiera enseñárselo a alguien Bienvenido Ah, me vende Pues vamos a llevar dos descuentos de cálculas de ajo Vamos a llevar dos descuentos de cálculas de papas Pero aquello es un Es uno de los campos que está en la misión de Part Time Hero ¿Tú cómo ofreces? ¿Qué no tengo de esto? Ok Hola Kazuga, ¿qué tal el Dragon Kart? ¿Va a cambiar de niños por premios? Ya probaremos Vale, quiero velocidad Tiene rato que no jugaba este modo de juego Ya está alto en el juego, lo puedo mejorar más Gran premio Copa Cerbero Empezar la carrera Esa postura ¡Ay, Pichardo! ¡Bienvenido! ¡Ay! Listo, bien sentado Ok Ok, vamos a jugar Mario Kart versión Yakuza Compas Cerbero Estoy listo de los ingredientes Ahorita de comer Ice Cum 보 Applause ¡M .... Se ladies Suena Ley Suena ¿Qué cosa? Lo digo ¿Te colderás? Al parque En oreja ¡Turbo Pelado Solo Can En oreja Se joder Suena ¡nica Pela, Pela Pela, super Pela Estoy empezando a sacar bastante distancia Pela, me lo siento Es que me super mejoré del car, osea Creo que no me pueden alcanzar ni de chiste ya No, eso no se acuerda de mi, soy fichador del primer secundario de luna, si, si me acuerdo Mira, esta es la carrera más fácil que me he hecho en mi vida O sea, easy peasy Está horrible el calor Ok, carrera terregosa Uy, que bonito cancha La verdad es que tiene el Karp solo, ya... O sea, por ejemplo ahí me van a alcanzar Pero ahí ya volvió a rebasar y ya... Ya me quedo tranquilito Mil vueltas de carnero Y... sube... Bien... Esta aquí me la llevo tranquilo... Sin problema... Estoy recupiendo... Estoy recupiendo monedas... Es que no está ni cerca de mí, o sea... Segunda en primero... Es que no está ni cerca de mí... No está ni cerca de mí... No está ni cerca de mí... Un saludo Siguiente 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 Adiós Ok, ahí me puede rebasar Mira, esta carrera es la más pareja para que veas Me gusta ese ataque como para un Mario Kart, es una especie como de metralleta Ojalá Pero es que realmente mi carro, o sea, en términos generales es más rápido No 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 ¡Toma! ¡Toma! No me va a bajar, no me va a bajar del primer lugar Porque estoy enviando el stream, que aquí nadie va a parar Nadie va a parar, nadie va a parar Ahora estaban cerca, pero no me pueden ganar Es que me lo estoy llevando súper fácil, o sea Subió mi pasión, cool Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado La chica es banderado, cayendo al costado Kakashi mankotao, akikura kotao Me gusta tu forma de conducir Vosotras dos, sois Aimatsuko, Aimatsuko, me equivoco ¡Ay, te has acordado! ¡Qué tierno! ¡Me estás divina! ¡Quieres pasárselo bien con nosotras! ¡Quiet! ¡Pero que te gusta que te den para el pelo! ¡Deberías decirle, güey! ¡Toy que te den para el pelo! ¡Cuánto estás metido! ¡Ay, cuidado con la... Con la popa Pegaso! ¡Nuestro coto de casa! No te preocupes con la Rocket Girls Atesoramos todos los trofeos Quizás que colguemos en la pared ¡Ay, Matsuko, nosotras escondí! ¡Ay, pobrecita! ¡Nos vemos en el ciclo y te tiraron! ¡Qué buen culo tiene esa conejita! ¡Ese! Así que me he falado de frenarme a Rocket Girls Parecen duras de pelar Más me vale prepararme si quiero vencerlas ¿Qué ha dicho de colgarme? Ten cuidado, Kazuga A Rocket Girls no salgan con chiquitos A mi me gusta grandes La única forma de entrar es Pegándote a las esquinas interiores Gracias por el consejo, Fuchizawa Estás un huevo con mercadas Mejor el cuello que te subes a un kart y ganar quien sea ¡Ja, ja, ja! Muy amable por tu parte Pero mirar es emoción más creciente por el momento Trabajo como restaurista Se come todo el tiempo Voy a la gente y disfrutar de la velocidad Luchando para mejorar sus tiempos Siendo amigos de proceso Lo que me mantiene enganchado día tras día Kazuga, que sepas que tengo muchas esperanzas puestas en ti De verdad, tío, no sé qué decir Es un tipo fantástico O quien el miundo de los karts Claro, para eso estoy Si algo que quieras saber, pregunta ¿Qué puede que se te caiga la oreja de tanto escuchar? Pues tampoco me importaría Gran premio a Copa Pegasus desbloqueado Vamos a hacer Copa Pegasus Vamos a estar jugando esto ¿Dónde llegamos? Eh, una hora, doce minutos Sí se puede, sí se puede El día de hoy va de carreras Hola, Kazuga Gételo un Dragon Kart Party para el Dragon Kart Hasta que me derroten Copa Pegasus desbloqueado Copa Pegasus Por eso Yakuza es eterno Tiene demasiados minijuegos Y cosas por hacer Como para Que realmente te lo acabes O sea, es muy largo este juego Es muy, muy largo ¡Ay, qué bonita pista! Rebote peliagudo ¡Vamos! Así, así ¡Lleva la verga! ¡Buen... ¿Ah? ¿Oh, yeah? ¡Toma! 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 ¡ experience! ¡Lleva la verga! Complicado Pero ya voy en primero ¿Será ese rebote? Pero ya llevo una buena ventaja ¡Listo! Ok Interesante Sí, ahora estamos en un Axel Prip Ahora estamos en un Axel Prip ¿Qué? Ahora estamos en un Mario Kart Rápidos y furiosos Todo es por la familia Interesante Te saluda Arroba Pichardo Sí, sí lo saludé Un ex alumnito de la Leona Este De mi época como maestro Ok, vamos al siguiente Isensaki Road La idea es que nos quedemos aquí Hasta que terminemos Hasta que perdamos Si podemos pasarnos todo el minijuego de Kart Pues mejor De Hart De Hart Ah, que ídolo a ver El teacher El teacher Es difícil manejar Bueno, pero es que voy muy sobrado ¿No? O sea, esta pista de plano no he visto ni competencia No, vamos al juego de Mario Kart Estaría cool Tengo el... Tenía el crash de carrera Tengo que encontrarlo Que es parecido ¿E pissed? Oh, reconozco esta parte Oh, reconozco esta parte Uh oh Te estaría cool que tendría algunos atajos o algo así Porque todos son bien mancos Si Por ahí que tengo que tener risco de él Uh oh Uh oh ¡No te quieras pasar de galleta! ¡Sí, me mandaron muy para atrás! ¡Sí, me mandaron por ir para atrás! ¿Cuál es conmigo? ¡Te daría pelea! ¿Me gustaría? ¿Me gustaría? ¿Estaría bien jugar unas partiditas contigo? Bueno, la siguiente tengo que ganar sí o sí. ¡Se pasó de galleta! ¡Me atrasó un chingo! Y aún así, o sea, bueno, llegué en tercero. Eso fue lo bueno. No, pues aquí no. Aquí perdí. Y molo. ¡Uno, el mar explosivo! Ok, vamos a probar esta. Solo hay que esquivar los explosivos. Con cuidado. ¡A la madre! ¿Se hace jugado muy a la segura? Ah, es como un escudo Bueno, ahora ya Ahora ya lo sé Ok, no está verdad Yo estoy llevando tranqui por no explotar Vuela Vuelta 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 Ok, no me mata Ah, ok, se me han quitado todos los que no se ocupan Vuelta 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 O sea, encima chinguno que está en ultimo lugar O sea, no me mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido! ¡Sí! Bien Osea me ganaron en una pero... Pero pues de momento todo bien, todo chido Vamos a hacer una carrera más Osea bueno... Hasta que perdamos, osea yo creo que en la siguiente vamos a perder ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ha sido una gran carrera! ¡Incluso pasmosa diría yo! Oye, ¿tú no eres su guru? ¡Uno de los mosqu... Mosque de... De raperos? ¡Me sorprende que sepas tanto! ¡En mi mundo al ir por hacer ese recurso más valioso! ¡A tu es más que suficiente para apreciar tus mis dientes! ¡No! Si eres un analítico chiquito, me atrevería a decir que... Me sé dos patras con opción al dedillo Y con dos es de la chingada! ¡No sé cómo ganas! ¡Tengo un otro cloqueado! ¡Así! ¡No lo dudes! ¡No hay nada que no poder resolver! ¡Ya se le ha hecho el trabajo! ¡A morir! ¡Es que le harás la perdiación del tiempo! ¡Tienes combinado de manera coherente! Si no la mente analítica, no solo tendrás números o estadísticas Y no sabrás qué hacer después! ¡Ajá! Creo que ya lo hizo todo ¡Esperaré la Copa Fénix! Aunque ya conozca el resultado Siempre estadísticas, ¿sabes? Solo entendí, golpeame, golpeame y sígame golpeando Empiezo a hacerla con la Fonfine para demostrarlo Ok, Copa Fénix ¡Ajá! 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 Es que no sé cuándo voy a volver a venir! Es probable que no sea de las pocas veces que venga Porque así queda hasta la otra esquina del mapa O sea, no me pienso pasar el juego al 100% porque ni de chiste Pero sí quiero avanzar todo lo que pueda Bueno, sí, escucho el dolor ¡Está listo para comer la ropa! ¡Nos vemos! ¡Mueve! ¡Una vez! ¡Mueve! ¡Cabrones! ¡Mueve! 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 ¡Oh, sí! ¡Va! ¡Estoy en cuarto! Uy, ese sí me está yendo mal Uy, en esta pista sí me está yendo mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir 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 mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal Uy, en esta pista me voy a ir mal ¿Para qué en putas quiero monedas? ¡Ese! Me distraje. Ahí van a rebasar. ¡Sí! ¡Adiós, señora! ¡Oh, eso está bueno! Probablemente esta carrera sí la reinici. Vamos a la velocidad de aquí. Ahora vamos a subir acá. Mi esperanza es quedar en segundo. Y quedar en primero en la última carrera. Esa es como que la esperanza que realmente tengo. Voy a acelerar. Maldito perro. ¡No! No. Ajá. Tú puedes. Yo soy tu porrita. Yo soy tu porrita. Ya. Ok, sí se puede. Tengo que aprender cuándo desacelerar. No. 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 Ah, ya fue Ok, ok, pero él va al tercero Creo que ahorita vamos empatados Creo que ahorita vamos a hacer lío empatados Todo se definirá en la última carrera ¡Uf! ¿Eso está más bueno que la copa pistón? ¡Cachica! 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 Cachica! ¡¿Turbo?! Oh... ¿¡Ya mais!? Oh.... Vuelta 2 No, esta no la ha ganado ni de chiste, que triste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. Le vamos a dar un segundo intento. La última pista. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. No, esta no la ha ganado ni de chiste. Creo que por esto voy a hacer una vez más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Creo que esto funciona como el boomerang. ¡Solvete ahora, Turbo! ¡El poder de tu mano! ¡Estoy viniendo por ti! ¡Ni nadie me traje ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me daré la dolor! ¡Muy bien! ¡Es posible! ¡Ahí está! ¡Ah! Ahora el pedo va a hacer mantener esta distancia. ¡Oh, sí! ¡Hazlo! ¡Solvete, Turbo! ¡No hay que pensar en ello! ¡Muy bien! Ok, no me afecta porque tengo 8,000. Tengo que aprender a rampar mejor. No veo nada de nada. Estás en la caja de la caja. ¡Vamos! ¿Qué piensas? ¡Gracias! ¡Me la pelaron! Ok, ahora me puedo ir más tranquilo nosotros dos Creo que con esto vamos a acabar el stream O sea, después de estas carreras vamos a acabar el stream ya con eso Se les puñetaste en la cara Y se ve que les gustó Sobre todo a la conejita ¡Vámonos! Ok... ¡Vámonos! 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 ¡El poder de la guerra! ¡Nunca no está parando a la guerra! ¡Es hora de llegar, señor! ¡Suscríbete! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡Va! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Irumbian! ¡NOOOOO! ¡Hay una vieja fin del mundo! ¡Hijos de fruta! Ok, ok, otra vez estamos empapados. Todo se definirá en la última carrera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a irme! No lo he hecho aquí. Aún tengo mi vuelta, terminé fuerte. ¿Ah? ¿Oh, sí? ¡Esto es la última pistola que me cuesta un huevo y medio! ¡Y es esa vuelta en específico! ¡Esto va a durar! Aquí está. Ese ataque tarda demasiado. ¡Estoy conmigo y medio! ¡Ah! ¡Esto va a durar! ¡Todo hecho! Sí, ya fue. Ya ni modo. Y encima ganó una Oki, así que si hubiera quedado en segundo, aún no se hubiera clasificado. ¡Viva! Porque la tercera No pasa nada, no pasa nada Ya, ya en el siguiente gameplay lo pasaré Muy bien, me he llevado ese gran premio como si nada Eso, ¿crees? Sigue elogiándome, que yo no me quejo En fin, ahora viene la Copa Dragón, ¿no? No, cuando la gane es el rey de los karts La Copa Dragón le agarrará en mayor categoría que existe Lo mejor demasiado pronto para ti, Kazura ¿Y eso a qué viene? Sería que si tuvieras algo más de experiencia, confía, haría más de tu éxito Te entiendo ¿Qué tipo de experiencia estás pensando? No te quedan todavía torneos por ganar Voy a empezar por quedar primero en todos los torneos a los que puedas optar Es muy bueno, llegar siempre primero requiere tener tu nivel de habilidad Y verá como entrenamiento Además estar rodeado de oponentes con talento que te tendrán a tono Estafía la competencia y apuntar a los más grandes niveles de experiencia a la valiosa Entiendo, sí que ganar torneos y vencer a todos mis oponentes De vez de mejorar tu kart, inversión como cualquier otra cosa, ya sabes Pues sí Ok Si la Copa Dragón es tan difícil, te hago que mejorar Exacto Luego voy a hacer carrera sola practicando esas pistas Ya que pueda llegar en primero en todas, las voy a volver a jugar para hacer la Copa Dragón Pues acá hay una otra misiones Hagamos las misiones que están aquí cerca y acabamos ¿Cuánto dinero tengo? 550 euros Ok ¿Hay una misión secundaria aquí? Quieto, hombre novato Queremos hablar contigo Espera, ¿no son Naoki el luchador y el Hamanoumi el Megashira de tercer rango? Los mismos Los mismos, por cierto Admito que tornear a Copa Cerbero no estuvo nada mal Pero la bomba bicéfalas no puede aceptar una derrota Nuestro orgullo está Queremos otra carrera, no perderemos, lo juro Ah, con que queréis revancha ¿Por qué pensáis que el resultado será diferente? Yo he concentrado saco mejorado cada día ¿Qué más necesitáis? Ah, me vale, de acuerdo Es un desafío Perdón que carguese en medio de la pista ¿Ok? Valentes palabras, novato Eso quiere decir que estás listo para correr Ya Vamos allá Prepárate que la bomba bicéfalas te mandará fuera de la pista Ok Según yo ya no iba a tardar con esto Pero Un desafío no se le niega a nadie Es de cobardes negar un desafío ¿O qué? Qué amplio es este juego, eh O sea En sí tiene juegos que podrían ser juegos solamente O sea, en su mismo haber O sea, tiene su propio Osu Que es en el lista de canciones Tiene su propio Mario Kart Tiene su propio juego de gestión de negocios Es que enorme es este juego Y la cantidad de sus visiones son absurdas Es una cantidad enorme Ok, vamos a ganarles a estos ¡Vamos a ganarles a estos! ¡Vamos a ganarles a estos! ¡Vamos a ganarles a estos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy en la última? A ver si chongo bien. Está complicado. ¡Ultima vuelta! No, ayer no me la vas a pelar. Ahorita me la vas a super pelar, cabrón. Ahorita me la vas a super pelar. ¡Turbo no se va a perder! ¡Pelete, Turbo! ¡Turbo no se va a perder! ¡No! ¿Pero es la copa completa o es la carrera? Si es la carrera ya vale. ¡Malditos cerdos! Si, indeed. Malditos cerdos. ¡Malditos cerdos! ¡Malditos cerdos! ¡Malditos cerdos! ¡Malditos cerdos! ¡Malditos cerdos! Tal vez quizás. O sea que podías relajarte y vencerlos, por favor. No, no es eso. Hájate el sentido mal. ¡Pues concéntrate! ¡Nosotros estamos tomando en serio! Vale, vale Esperate un segundo Y si los voy a retar de nuevo Pero Ya será Otro día Estoy entre ver estas dos O ya pararle Ok, vamos a ver que hay aquí Estaría bien alguna misión De que sea de agarrarnos a putazos Creo que este capítulo No, no hemos peleado Una sola vez O sea, todo este capítulo Lo hemos peleado Una sola vez Mira La localidad Esto no suele pasar Pasen y vean Pasen y vean Que ese circo ya ha llegado Es el tiempo que no veía tus videos Darkpixel, bienvenido Adelante Grani, mal círculo Sabes que el circo está en la ciudad Pensé que está en el par de jamaquitas Debería verlo cuando tenga tiempo Ok, ese es uno Y el último que está en el borde Es este ¿En serio, Ayamir? Eres un desastre Sin tu superior ¿Qué clase de guía se pierde así? Bastante bien, bastante tranquilo No es cierto, no es cierto ¿De qué viene tanto al varón? ¿Por qué con la guía tonística? Pues bastante bien y todo Tranquilo Servió solo Si me estás en el círculo de otro lío Dimejate Estás despedida Esta es tu última oportunidad Apréndete bien La puta ruta Oye, pareces un poco depres Estás bien Quiero escoger ¿En el de Carnage? ¿Cuál es el de Carnage? A mi son Ya no veo por qué Que me cuesta ¿Entonces eres un guía? Ah, eso explica la foto a tu jefe Sí Y si vuelvo a fastidiar No puedo perder mi trabajo Qué faena Eso no es todo Es poder estar en el siguiente tour Querían verme pichar Y deberían tener un vuelo Y no quieres quedar mal delante de ellos Eso tiene que meterme más presión Meterme más presión Pero tengo que hacerlo bien Sí o sí Pero no tengo mucho tiempo La ayuda de mi superior será otra calamidad No sé qué hacer Es una auténtica corrienda Tiene que haber algo que puedas hacer Es que esto es muy repetido Pero quería pedirle algo ¿Qué es eso? Ah, ya, 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 ya ¿Eso es dispuesto a ayudarme en mi próxima tour de Chinatown? ¿Me? ¿Qué, yo? Es que es una locura Pero podría Me vas a contener a alguien a mi lado Entonces como si fuera un experto en Chinatown Pero no lo soy Por favor, de las paradas del tour es mi trabajo Si solo necesito que intervenga Si me pongo nervioso me quedo carada Ay, ya, ya No soy la única persona a la que puedo verle Es que me ayudaría, por favor Pero realmente también sacaré algo a cambio Mi cuerpo Lo cierto es que no hay nadie más a quien pueda acoger Vale, de acuerdo Pero a ver Me acuerdo Pero a ver qué tal Muchas gracias señor Ya que no acabamos de conocer Pero ahora es un motosumabilidad Me llamo, llamo, llamo Y te ronca Te vas a conocerte, Yami Yo soy Kazoo Tengo cácer en la garganta Señor Kazoo, eres nago Vamos a mostrarle Vale, deja dejarme en primeros lugares Que vamos a visitar Si moler el sur con estas fotos Así que a mí se me hiciera alguna duda Sí, claro que sí Gracias de nuevo Vale, primero echa un vistazo a esta foto Estos son mis pechos Esto aquí es dentro de Chinatown La magnífica puerta se llama Pai Fong Que es un elemento esencial de la arquitectura china tradicional Pai Fong, ¿eh? Primera vez que lo oigo Y de acá dentro de Pai Fong Un dragón rojo es su guarita y su guardia Y su guardia Dije que la tochera de la puerta Para la puerta de la puerta de la comunidad Dragon rojo, ¿eh? Le queda aquí Le queda adquirido a China Tau No, no, tal de las dos de menudo Con el color rojo en la calle no de hecho ese juego me lo pasé hace poco pero está la lista en youtube y lo que buscan en axel flake blog youtube la calle es la derecha es acá y en otro toro es pasaba por diendas de bollos de carne de la tragas esto pasa por un super bollo tope relleno me parece bastante legante una carne es gigante su instagram es como un balón de fútbol debería probarlo alguna vez señor kasuga vale ahora al siguiente sitio me gusta hacer un sabor esa es el ultimo parado de esto el estatuto de sudan latang ese que es la deidad de toda la comida de chinatown sudan latang este premio del juego de palabras sudan latang con una chapacina caliente y agria y el cerdo que sucede es una receta ala que original es un ritual de la buena suerte relacionado con sudan latang si frotas las orejas derechas 4 veces y si frotas el pn5 como se acuerdan de eso el pn5 es agresado gastado asi que use eso para recordar vale ya esta todo no es mucha información pero parece que sabes de lo que hablas bueno pero la verdad es que la mente se me quede el plato y nadie me entiende cuando empiezo a hablar con esta voz ay que me va a pasar a mi madre que puedo volarme con mi sola asi que iré por todas aun teniendo esta voz tengo que hacer las cosas antes del tour asi que la esperen de frente a la puerta hasta luego me fui pendejo ay ok ok pero ay a ver si me acuerdo para la siguiente lo voy a sacar para la siguiente Porque todavía hay que Checar todo lo que hay acá en el parque Y acá hay otra Ah, fuck Entonces hace trabajos Con finales felices Bueno, una misión más Vamos a pelear, tiene rato que no peleo Que este juego va de esto A la madre Uy, vamos a probar el fajo gordo de bofetada Toma Lanzamiento de Chinset Si que este juego va de este pedo Tengo que hacer algo sobre esto Espérame, ¿me estoy confiando mucho? ¡Vamos! Estos güeyes tienen demasiado nivel No se te hagan No se te hagan No se te hagan Ok, tú no quiero que te mueras Así que Échate una masturbada Siempre con mi vibrador estoy feliz ¿Estás segura de que me vayas? ¿Estás segura de que me vayas? Sí, lo he hecho Oh, ¿sí? No me interrumpiría ¿Es algún tipo de broma? ¿Te hagan un par de barros? ¡Vamos! Toma Casi La Florida ¿Estás segura? ¿Estás segura de que podrías vayas? ¿Estás serio, ahora mismo? Tú estás en fortuna ¿Estás segura de que queras a la batalla? ¡Estamos en el momento! ¡Bien! 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 ¡Estoy seguro que puedes atacar! ¡Estoy seguro que puedes atacar! ¡Bien! 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 Ese es el modo normal del juego. De esto realmente trata el juego. Pero te digo que este juego es exageradamente amplio. Tiene muchas formas de juego. Tiene Mario Kart, tiene su propio juego de Mario Kart. Tiene... Tiene su juego de gestión de negocios. Pero en sí el juego es un RPG de peleas. Es un RPG por turnos Y vamos hasta el borde Va a ser su última Vamos a ver esa última misión Porque pues quiero dejar acá No mames, estos son de los que se desnudan Creo que se los mata a puta Si ¿Puedes golpear a un civil? Pues no, no realmente O sea, los pude atropellar sin querer Pero no, al golpear no Damas y caballeros Bienvenido a Gran Animal Circus Voy a poner acá en Hamakita Para hacerle un día de emoción Hasta pueden saludar después Están muy bien educados Así que no se pierdan la oportunidad De hacer amigos Esta vez no hay manes, eh Esta de aquí es la osa Catery A que te da la patita Si se puede sacar una foto con ella Tiene una cara de te voy a partir Tu puta madre De qué preocuparse Está diestrada Así que es bastante amigable No solo es la maravilla acróbata Sino que también sabe cómo andar con sus fans Claro La creí hasta que era un cachorro Y fue a ser un arqueo muy dulce A pesar de un tamaño gigantesco Aparte No sé qué se lo pasé Podría decirte que somos almas, gemelas Por favor, estoy hablando con nuestro invitado No mames ¿Y ahora por dónde íbamos? Ah, ya Catery Sin duda Debería conocerla Y ver nuestro espectáculo ¿Y Catery sale de alguna vez? No Está investigada Pero nunca sale No hay un estimulante para ella Así que se queda en su recinto Y no te preocupes Su jalón está bien cerrada Es verdad Anda, esté encandado No, no Está encandado de la jaula de Catery Verga ¡Catery se ha soltado! Catery ¿Quién eres una buena chica Y regresa a tus juegos? Catery Cuórdate bien Vuelve a tu jaula Menos mal que te sea Acaso Pasará lo que pasará Y una mierda Por favor Ayúdame a meter a Catery A su jaula ¿Eh? ¿Qué? ¿A ti se te ha ido la olla? Y a la colonia Es que era un chorro No, hazlo tú No, no De eso nada Fue mi idea Al pesar que me había Fue rompido Luego una bestia como ella Mierda Se le está yendo la olla Deja sujetarla Te prometo que te pagaré No vas a permitir que llegue a la ciudad Sí, pero Mierda Esto va a ser interesante Me voy a agarrar a putazos Con un ojo Este juego es una verga Ok Entonces vamos a cegarla De hecho este nivel bajo Ahora subimos el ataque a todos A la puta A la puta No te preocupes, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! No me gustaría, Lord. Te mostraré lo que voy a hacer. No te quedes caído, ¡vamos! No me gustó. No me preocupes por un truco de magia. Se llama supervivencia. Ahora... Vamos a reducir todavía más su previsión. ¡Mi patata! Es la presencia del caos, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué horrible! ¡Estás listo ahora! ¡Sí! ¡Pateamos un rival! ¡Sí! ¡Pateamos un rival! ¡Oh! ¡Oh! ¡No teいます! ¡Oh! 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 Ok, me defendí. Espero que estés listo. No te acercas. Estás sobrada. Creo que puedo contratar mercenarios. No, no tengo ninguno nuevo. ¿Estás seguro de que me podías golpear? ¿Quieres ir? Hmm... ¡Tienes tu mejor celular! No me underestimaría. ¿Oh, sí? ¿Hay algún tipo de juego? ¡Vale! ¡El Harka! ¡Ah! Bien. O sea, técnicamente no le estoy matando. Le estoy aturdiendo para regresar las nuevas hábitats. ¡Listo! 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 ¡Vuelve a tu caula, Catherine! ¡Increíble! Catherine ha vuelto a su caula ella sola. Saludar y un pimiento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Debo decir que me vas a pedir que Catherine le haya hecho caso a otra persona. No creo que te hiciera caso desde el principio. ¡La bajamos a putazos! Bueno, ya puedo decir un espectáculo. Toma esta muestra de agradecimiento. Por favor, toma. Ya de Catherine. Me acabo de dar cuenta que no me he presentado. Mi nombre es Yasuo. Y soy Yasuo, el director de la Gran Animal Circus. ¿Soy Casuga con que el director, eh? Sí, aunque tampoco hace falta mucho por ser director cuando es poco personal. Llegamos por todo el país con estos animales. ¿Por todo el país? Por todo el país. Sí, normalmente los circos son espectáculos de grandes ciudades. Muchos niños fuera de la ciudad no pueden ir. Así que lo hacemos mientras viajamos. Yo porque no le dio miedo. Cuando fui al circo por primera vez estaba muy feliz. Pero quiero ser feliz a otros días. La verdad es que nos cuesta meter el negocio a flote. Tantas denuncias de violaciones a menores. A pesar de eso, me esfuerzo al máximo. Lo entiendo. Espero todo salga bien. Ah, Casuga. El siguiente espectáculo va a empezar. ¿Quieres ver a Katherine? ¡Lo pasarás de muerte! ¡Ja, ja, ja! No, creo que ya vamos a subir el espectáculo. Digo que los opine igual. Entiendo. Bueno, pásate por aquí algo, guía. ¿Vamos a animar a esa parte de Katherine? Sí. ¿Y también se escapan? No te preocupes, son muy obedientes. Que tomo la palabra. Vale. Vale, entonces creo que me pasaré. Vigilarlos bien, eh. Lórede. Gracias, Casuga. Madre mía. Todo día. Se dijo que habrá más espectáculos. Supongo que no pierdo nada por pasarme a ver uno. No. Ah, no, si es un nivel alto. ¿Qué es lo que tengo que golpe más alto? Este es el nivel más alto. Lanzamiento de quichetas. A ustedes sí les puedo hacer en giga golpe. Todavía mueren el turn, ¿no? ¿Estás seguro que me podías golpear? ¡Listo! Ahora es un puto tigre. Nada más, sí, caballeros. Bienvenidos a Gran Animal Circus. Hoy volveremos a tener un encuentro. Pasen a saludar a esos animales. Estarán encantados de conocerlos. Otra vez está aquí el Gran Animal Circus. No puedo creer que tuviera que lidiar con aquella osa. Raro, gran animal. Vale, morder el anzuelo. Debería pasarme a echar un vistazo. Ok. Dándole duro, ¿eh? Ok, Asuga, llevo rato masturbándome. Gracias de nuevo por preguntar. A todo el mundo le encantó el espectáculo de Katherine. Sí. Alegro de oírlo. Es la estrella de hoy. No son otra cosa, ¿no? Pero que es... Charlotte la Tigresa. Oye, qué tigresa más bonita. ¿A qué sí? Y que tiene un pelaje muy suave. Espero que vengas a conocerla. Si la asuma no te estrechará. Es de lo más adorable. Supuestamente está distrada. Así que no le había dañado una mosca. He entrando desde que era un cachorro. Seguro que todo va bien. Oh, hey, pequeño chico. ¿Estás hungry? Bueno, hoy es tu día lujoso. Así que... No, esto es de suerte. Aquí vas. Cuidado. Toma, que aproveche. Estos dos son prácticamente viejos amigos. ¿Tienes así? Bueno, cuando has mirado a los animales por tanto tiempo que yo. Tienen que venir a comer. No, 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 no. Ustedes no vamos a comer mucho. No voy a decir que me resulta más fácil aprender un idioma nuevo. Jaja. ¿Ustedes más hambre? ¿Por qué ya has comido bastante? ¿Ya podrás comer más? Verga. ¿Cómo puede ver? Has traído toda clase de animales. Tijeros y pájaros. No sé, pero creo que mi ahora tiene una especie más grande animal. Eso es también por Charlotte. No Por supuesto, está muy juguetona Así que paso mucho tiempo con ella ¿O qué significa salir de su caula? No, nunca la dejo salir Es curioso por otra vez Pero el mundo exterior sería demasiado duro para ella Te vamos a salvar dentro de su caula Oye, te he dicho que se acabó la comida por hoy Mañana te daré más ¡A la verga! ¡Charlotte salió de la caula! Charly-chon, sea buena chica y vuelve a tu caula Pensé que hubieras dicho que los dos periodistas te explodían Sí, sí, sufríba a mí ¡Suscríbete a mí! ¡Kazaka-san, por favor, ayúdame a llevar Charly-chon de su caula! ¿Y vos ves otra vez? ¡Eso es una mierda, es una mierda! Pero si no, no hay nadie puede hacer que ebre tu hielo Ahora no tendrá bien tiempo, pero no haces usarlo Si no, eso no sea posible, pero nos sigamos a un poco Hay que exagrar un poquito, la verdad es que me gusta hablar con la gente, ¿por qué me tomas un rey de la congla? ¿Por qué me tomas un rey de la congla? Empiezo a pensar que eres tonto Tienes que dominar, ¿la comiste con la osa? Te prometo que te pagaré, ¿sabes el día que me tenías que llegar a la ciudad? Bueno, ya, pero... Perrrr A ver, como si no fuera bastante con la osa ¡Qué emocionante! Esto se me volvió a jugar y a creer que los animales se salgan Pues igual, bañaneta fantasma ¡Esto! ¡Esto! ¡Muy cerca! ¡Yo también soy secreta! ¡Quieres ir! Tu trabajo es cegarla, la verdad ¡Vale! ¿Crees que quieres que llegue a la ciudad? ¡Oh, sí! ¡Tienes que me llame! ¡Uh oh! ¿Crees que quiero llamarme a la ciudad? ¡Gua! ¿Crees que te pueden batme a la ciudad? ¡Crees que ir! ¿Crees que quieres que nada? ¿Crees que es como tránsito? ¡Y, sí! ¡No! ¡Yo lo subyame! ¡Interhalamos a ti! Ahí voy Cocina, 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 cocina Delicioso Perfecto, esto es lo que necesitaba Correr Cuidado ahora Cuidado por un trato mágico Vamos a relojar ¡Hey! ¡Un gato! ¿Estás seguro de que podías golpearme? ¿Me? ¿Estás serio ahora mismo? ¿Estás seguro ahora mismo? ¿Estás seguro ahora mismo? ¿Puedo todavía luchar? Ok, Eddy Cambio, relevo Dejar entrar a la nampa ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Ay, qué mal golpe! ¿Guelpe de escudo? No se, vamos a ver si es... No se mueve. ¡Sue vivo! ¿Pyro erupto? ¿Quieres ir? ¡Ah, no te creciste! ¡Vale! ¡Un golpe de escudo! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí esto! ¡Vamos! ¡Vamos! No realmente, el problema es que... Ok, ya estoy presumido. ¿Vas a hacer relevo tú? No puedes, perfecto. Pensacencia del caos. ¡Vamos! 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 No, de hecho se muere de esta. ¡Listo! ¡Hell yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a tu jaula! ¡Charlotte! ¡Impresionante! ¡Charlotte está volviendo a su jaula ella sola! ¡Le pegué una putiza! ¡Le pegué una putiza! ¡Está muy chaya con la gente así que solo está pegada a mí! ¡Es increíble Kasuga! ¡Le pegué una putiza a un tigre! ¡Pero no pareció esta pegación! ¡Es increíble! ¡Me alegra que lo hayamos limpiado! ¡No me toco vuestro agradecimiento! ¡Mira, más vale que sea la última vez que se te escapa algo! ¡No te preocupes! ¡A partir de ahora, vigilar en las jaulas! ¡Buena idea! ¡Por cierto! ¡El espectáculo de charlas empezará en breve! ¿Quieres verlo? ¡Puedo buscarte un sitio! ¡No! ¡Mejor paso! ¡No tienes sentido subiendo espectáculo! ¡Es comprensible! ¡Bueno, pásate cuando quieras! ¡Cuando tendremos un animal nuevo en el circo! Voy a preguntar a mi, ese no se escapará, ¿verdad? ¡No te preocupes! ¡Este es el más lindo de todos! ¡Así que no debería pasar nada! ¡Ya! ¡Vale! ¡Mejor me voy ya! ¡Por supuesto! ¡Muchas gracias de nuevo, Kasuga! ¡Esto tiene que ser una puta madre! ¡Primero no, o sea, después una tigresa! ¡Dijo que tenga un animal nuevo al espectáculo! ¡Y a pasarme cuando tenga ganas! ¡Tengo curiosidad de ver qué chingados es el último animal! ¡Tengo curiosidad de ver qué chingados es el último animal! Para ser sincero ¡Suscríbete! 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 No es malo, mmm, muy bien. Listo. 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 Quiero ver cuál es el último animal. Eh, sí, sí te voy a ayudar, pero déjame checar a la... Así que Dragon... Así que Dragon Kart. Parece divertido. Ah, sí? Pero me mandó la emoción del centro del carnes de conducir. Eh, qué tiene emocionante ese lugar. Oye, hace falta más que un par de cartes para que me ponga como loco. Ah, sí? ¿Qué hace falta? ¿Cuándo sirve el carnet? Bueno, eso solo sacaría el polido. En todo caso, yo diría que la clave es el fotomatón. Ya. Ah, sí voy a tener que... Ah, sí voy a tener que... Ah... Bueno... ... 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pero es que están de nivel bastante alto. ¿Quieres que vayas? ¡Vamos a ver ahora! Vamos a darle a este. Lo vamos a hacer a todos. Perfecto, Dachi. ¡Vamos! Ok. Ok. Entonces tendría que irme y regresar, ¿no? Oye, ¿ha sido el circo ese de ahí? Sí, ya lo he visto. Fui sin esperar nada, pero... Es cierto que fue entretenido. Siempre he querido ver a un tigre sobre una pelota. Lo que no me convenció fue el director. El tigre no le hizo ni caso. Parece que el circo de Yasuda se está volviendo bastante popular. ¡Vamos a ver! Es lo mismo con el oso. Quiero verlo al menos una vez antes de que cierren. Voy al descanso. ¡Chico nuevo por décima vez! ¡Apaga el equipo antes de salir del recinto! No pasa nada, vuelve enseguida. Nuestras pausas tendrán que hacer el lagazón, precisamente. No voy a quesiarle morales. Bueno, no me sorprende. Si escozamos un poco nosotros también. También. Sigamos por un buen cazudón. Sí, Kiko acabará pronto, eh. Tal vez debería pasarme. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, último animal. ¡Namás y comelleros! En 2009 es el gran animal Circus. No estaremos por aquí mucho tiempo. Así que esperamos que disfruten el espectáculo hasta el final. ¡Anda, señor Karsuda! ¡Venido! Eh, sí, el negocio va bien de popa, ¿no? Sí, gracias. ¿Por qué me tiraron tantos visitantes? ¡Bye, bye, Dark Pixel! ¡Nos vemos! Vamos de compañía de circo pequeña. Así que como es lo único, nuestros espectáculos también son pequeños. No esta gente ha venido porque han oído hablar de tu espectacular pelea con nuestra Katrin. Tío, eso no fue un espectáculo. Me jugué la vida para conseguir que volviera a su jaula. No sé, lo sé, pero a mí no merece la pena por toda la gente. Pues no, no me pagaste un carajo. Además, no se supone que el circo es itinerante. ¡Ay! Quitaron la ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿Ese es el plan? Es una pena porque aquí somos muy populares. Pues vamos a ver el último animal. Ahora... La vida del circo es mucho más dura de lo que parece. Por eso quedaron mejores de nosotros hasta allá donde vamos. ¿Pero te gusta lo que tengo mejorado, Kazuga? ¿En el espectáculo lo encontraremos con nuestro chimpancé? ¡Clara! ¿Chimpancé? ¡Ay, qué alivio! Después de los siete, querés esperar que la siguiente animal fuese algo más grande. Hmm... No, 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 Kazuga. ¿No deberías subestimar a un chimpancé? La verdad es muy lisa y seguro que el espectáculo va a mostrar lo inteligente y que no sé qué es. ¿Vas a ser una memoria excepcional? Es que voy a demorizar casi cualquier cosa con solo de echar un vistazo. Tu control de movimientos manuales es sencillos. Hay un chimpancé con talento. Pero si está lista, ¿eh? ¿Cómo no lo puede robar ahí atrás de escapar? No quiero más problemas. No hay que preocuparse. Ya ha perdido la lección y ha cambiado los canales. Por eso es que requiere una combinación. No sé, yo no tendré que preocuparme porque se pierden y roben las llaves. Bueno, pues supongo que es una medida acertada. Pues supongo que es una medida. Ven a saludar a Clara. Es muy mola, te lo aseguro. También es bastante popular entre los niños. ¡Mamá, mira! ¡Es un mono! Es verdad. Anda, me está saludando. ¡Qué monada! ¡Ja! ¡Qué wey! Es una artista, ¿verdad? ¡Cómo mola! ¡Se le da muy bien trepar! ¡Yo quiero decirlo como ella! ¡Ah, sí! También sabe trepar árboles. Un momento. ¿Trepar árboles? Es que este wey es imbécil. ¡Claro se ha escapado! ¡Ya! ¡Ja! ¡Van 3 de 3! ¡Este es! ¡Este es un programa de bromas! ¡Qué chingados! ¡Joder! ¡Dijiste que esta vez no pasaría nada! ¡La mujer ha morido en la comisión del candado! ¿Tú crees? Se ha subestimado a tu chimpancé. Sí, tenemos que ir tras ella. ¡Ya se ha ido por allí! ¡Joder! ¡No pienso volver a un circo en mi vida! ¡Joder! Juraría que vino por aquí. ¿Dónde nalizas está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Allí está! ¡Clara vuelve! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me digas que! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Clara está en la excavadora! ¡Este juego está muy loco! ¡Joder, joder, joder! ¡Qué mal no te he aprendido a manejar este trato! ¡Clara, no perdiste los avallos de su caula! ¡En serio! ¡Jajaja! ¡Gastogar, este es el último que te pido! ¡Salva a Clara, por favor! ¡Esto sigue si estaremos en P! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Sí, te he oído las dos primeras veces! ¡Clara! ¡Clara! Watch me Ya wey, que pedo Let's go, you're in it No get cocked Well, let's go Disparo rápido Cool Bring it on Come on now Let's give them hell What do we do? Take care of this job Oh, I got this Alright, let's do it Lanzamiento de escudo I'll show you a fight No get cocked Take this Get a romantic trick We're in it now Get serious Bring it on Let's get it done More power More power More power I'm gonna kill it I'm gonna kill it ¡Vamos! ¡Y toma su tiempo! ¡Esto será bueno! ¡Vamos! 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 ¡Yo cuento esto! ¡Este! ¡Esto! ¡Prepárense! ¡Vamos! 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 ¡Papérense! ¡Vamos! 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 Disparo rápido otra vez. Tienes que mantenerlo juntos. Esencia del caos. Oh, ¿sí? ¡Vamos! 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 ¡Eso suena! ¡Eso será bien! ¡Eso será bien! ¡Eso es serio! ¡Tengo que mantenerlo juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, relevo. Vamos a cagar a Sao. ¿Corte creciente? ¡Vamos! Vamos a quemarlo. Esencia del caos otra vez. Es que no he visto la de Sao, eh. Así que vamos a ver la de Sao. ¡Quémate! Putazo. Una palma abierta. ¡Sí! ¿Sí, ya? Ya, bien, perfecto. Ok. Vale. Por fin ha parado. Yasuda, ¿dónde está Clara? ¿Dónde está Clara? ¡Nate! Parece agotada, pero al menos está a salvo. Oh, Dios. Oh, bien. Bueno, sí, menudo follón. No necesitamos poder salir de esta. ¿Eh? ¿Has visto eso? ¡Qué pedazo de interpretación! ¿Eso es parte del espectáculo? Tiene que ser. El tío del pelazo contra la poderosa chimpancé de la excavadora. ¡Eso sí que es entretenimiento! ¡Estaba en el corazón de un puño! ¿Y qué me hiciste el fuego? No entiéndome bien qué está pasando aquí. Parece que creen que era todo parte del espectáculo. ¡Damas y caballeros! Esperamos que hayan disfrutado de esta actuación. ¡Pero disfrutéis el resto del espectáculo! ¡En ese otro escenario! ¡¿Hay un espectáculo también?! ¡¿Hay un espectáculo también?! ¡Es tan emocionante como acabamos de ver! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Hijo de puta! Por ahora la cosa va a estar bien. ¡No me he puesto las botas, tío! Bueno, volvamos al currro. ¡Chico nuevo! ¡Pero que no se repita! ¡Pensaba que esta tiempo se me iba a matar! ¡En serio! ¡No me extraña! ¡Cualquier agradecimiento se queda corto, Kazuma! ¡Oh! ¡Y esto no es solo por todas las veces que me has ayudado! ¡Es por enseñarme una nueva perspectiva y la emoción del público! Llevo mucho tiempo en este circo. Yo tenía animales sobre pelotas, saltando por aros. No se ven en cualquier otro circo, la verdad. Era incapaz de alejar el circo de lo que ya estaba muy visto. Sí, hacíamos sonreír a la gente, pero ¿era posible conseguir algo más? ¡Es Uda! Pero hemos tenido una lucha entre hombre y oso. ¡Hombre y tigre! ¡Y al final hombre y tigre! ¡Hombre y tigre! ¡Pero esos espectacos los que hicieron que el público no despegara la mirada de la pista! Suspenso, sorpresa, emoción, alegría. No para crear una experiencia en la que supergirse. Quiero seguir ofreciendo al público espectacos fantásticos como esos. ¿Eso es cierto? En serio. Y con eso solo me queda una última petición. ¿Varías el honor de unirte a nuestro circo? ¿Yo? Sí. Sí. Tú y mis queridos animales. Gracias a todos mis queridos animales. Estoy confidente de que esto nos convertimos en el circo número uno en Japón. Número uno, circo... Pues... Me aseguraré de conseguir una excavadora. Tendré que pedir un préstamo. ¿O prefieres un bolquete? No. No. Coder, por mí que si compras un tanque no voy a unirme en el circo ni borracho. Por lo que es así, con nuestro nuevo grupo podríamos en el circo más famoso del mundo. Mira, voy a ser fraco contigo. ¡Se acabaron los animales! ¡Espera, no te vayas, Kazuga! ¡No! Este juego es muy estúpido. Este juego es muy estúpido, me encanta. ¡Oh! ¡Oh! Clara Solito trabaja en el grupo Chivan. Interesante. Ok, ahora sí chicos, vamos a guardar esto. Fueron tres horas de stream, ahora sí nos pasamos un poquito de galleta. Saben que los quiero un chingo, los amo y nos vemos mañana con otro stream. Creo que toca Life is Strange. Chicos, nos vemos. ¡Bye!